Que guapita vas, con tus botas de persona normal Hayley, Hayley, vaya a la montaña A ver si se va a caer Hayley, si se va a romper la crispa Hayley Hayley, vaya a la montaña Estamos en la playa ¿Cómo? En la playa, sí, sí Y abajo hay arena Es la playa de Kitsilano A ver, rasta En verano hay arena En la playa, sí, 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 Gracias por ver el video.